Es inútil, ya lo sé, no soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada, me confunde tu mirada Soy así y así muero, si no grito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo nada más entre la gente Quiere ser que algún día, si estás cerca todavía Me desnuda el sufrimiento, puedas ver lo que yo siento Soy así y así muero, si no grito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo nada más entre la gente Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo nada más entre la gente Para mí es diferente, yo nada más entre la gente Para mí es diferente, yo nada más entre la gente Te abrí mi corazón, tal vez esta canción Gracias por ver el video